El presidente López Obrador le reprocha a la Suprema Corte de Justicia de la Nación su resolución por la ley de salarios. El mandatario manifestó su desacuerdo a que funcionarios ganen más que el presidente. Así lo expresó a través de un video en su cuenta de Twitter y en compañía de Mario Delgado y Ricardo Monreal, donde también habló sobre los temas pendientes en la agenda legislativa. Con todo respeto, el Poder Judicial está queriendo corregir la plana. Desde mi particular punto de vista, está queriendo legislar y no está respetando lo que establece con claridad la Constitución. Yo creo que los legisladores van a tener que revisar este asunto, pero hay que respetar la Constitución. Y hay que bajar los sueldos de los de arriba para aumentar los sueldos de los de abajo. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.